Lo viene siguiendo, amigo Se mató ¿Lo viste? Oh, que puto traidor El Chang Es el pecho del vato con la camisa roja ¿Cuál tiene la camisa roja? Diga el nombre Eh, 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 a mi no me asustéis, eh Me cago en la puta Te cagaste La Nina, la Nina no es Tu, tu, debes de ser tu puto perre Yo no soy, boludo La Nina estaba poniendo los fusiles como a mi Si, totalmente El chino es mi amigo Es la Nina Vale, vale, no me mates, no me mates Hacemos un trato, para, 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 para Para, hijo de puta Me dio sangre, el rubio me dio sangre ¿Quién? 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 Va, tengo que matar a Carper ¿Cómo voy a beber sangre yo? Es mentira, es mentira Es faque, eh Mira, mira Es faque Carper culiao, ¿tomaste sangre? Mátalo, mátalo Carper No, que no, que no, que no, que no Si estoy tomando... Cárate, cárate Que no te creo, va No, no Hijo de perra, ya te toco otra vez Es que eres una asquerosa Alex, cárate aquí Alex, qué es? Es infectado, es infectado Es infectado No, hijo de perra No, hijo de perra Bótelo rápido, bótelo, bótelo Ah, bueno No, amigo, me jalan, amigo Amigo Amigo, me jalan No, hijo de perra Me agarraste a lo último Lo listo Si Creo que es Rizal Rachel, Rachel, Rachel Perdón, me asusté Levantenlo, levantenlo No agarro tantas cosas cuando estoy infectado Tengo todo el... De hecho, agarré ahora Y me sa... agarré la escopeta Y me sacó la inyección letal Ahí pongo el fusible, atentos A la salida todos A las nalgas O a las nalgas Uy, yo me quiero que no me trae el mío No, hijo de... J, 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 J J, J J, J de mierda Vinietro, te pico confiandome hace rato Te revivi, pelotudo Te revivi, te revivi Guarda con el J, guarda con el J Es la negra, eh, guarda con la negra Ya se, ya se transformó Vámonos, gratis Perfecto Mira, ahí le están pegando a uno Es la negra, es la negra Me balancearon Es la negra, ah, ya ¿Qué? ¿Yo qué? Te dijeron que sos boli infectado Te mandaron al frente Esa, pero si le va a una No, no te encuentras Te comió Voy, voy Voy y te tiro el... Ah, me voy a morir por ir a buscarte Me muero por ir a buscarte Y te pego, boludo Creo que es el ch... Fui a poner el puto fusible Y me escondí en la espalda, eh Dale, basura, corre Chucha, yo se chaco Salve, boludo Sí, sí, me salvaste el objetivo Decime si un infectado va a volver Puto No, es que, es que me apareció Mira que al lado, al lado nuestro estaba la puta negra Mira La puta negra, ¿cómo habla de miel, güey? Ha, ha, ha Ha, ha, ha No, 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 no Gracias.